¡Hey! ¿Qué tal, mutantes e inhumanas? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez toca preguntas y respuestas. La gente, pues, está en un momento, ¿no?, crucial preguntando cosas porque entre que tenemos la serie de She-Hulk, que es una serie donde aparecen un montón de cameos y ya nos ha dado pistas de cosas que pueden aparecer en los Thunderbolts, de cosas que pueden aparecer en la propia serie, ¿no?, lógicamente en el futuro de Hulk. Es como que es un momento muy chulo, ¿no? Y además, el 10 de septiembre tendremos la de 23. Por lo tanto, estamos ya en septiembre con esas ganas locas de más novedades, cositas del futuro del UCM. ¿Qué os parece si hacemos un preguntas y respuestas, como Dios manda, un Q&A, como me gusta llamarlo? Así que empezamos. Bienvenidos, mutantes e inhumanas, a Strip Marvel. Empezamos fuerte. ¿Qué esperas ver del Doctor Doom de aquí a Secret Wars? Creo que va a aparecer en Black Panther y va a aparecer de una forma muy corta, ¿vale? Como cameo en las sombras y tal, me da la sensación, ¿vale? Luego sí que en Los Cuatro Fantásticos. No lo veo antes de eso. O sea, está Black Panther, luego Los Cuatro Fantásticos. Bueno, tampoco sabemos cuál es el objetivo de este Doctor Doom del UCM ni nada. Entiendo que debería de salir, aunque sea como cameo, en la película de Los Vengadores contra Kang y luego en las Secret Wars ya apareciendo más, ¿no? Aquí ahora presentan las novedades de la D23. Más o menos hora española, creo que sobre las 8 de la tarde, ¿vale? Nosotros haremos directo desde las 4 de la tarde, así que haremos, pues a lo mejor de 4 a 10 de la noche, directaco a tope o de 4, de 5 a 10 de la noche, 5 horas de directo. Lo importante, lo que va a ser Marvel Studios, no se va a retransmitir, que eso es una jodienda, ¿vale? Así que pasará como en la Comic Con, digamos, que tendréis que estar pendientes de canales como el mío, ¿no? Para iros enseñando los trailers y todo lo que vaya saliendo, las últimas novedades, lo que se sabe, lo que no se sabe, ¿no? Porque serán los insiders que irán informando en redes sociales y nosotros recogiendo esa información. ¿Es posible ver a Galactus en la fase 5 o 6 o crees que será para más adelante? Galactus debería de aparecer en Los Cuatro Fantásticos. Demasiados personajes, ¿no? Me da la sensación de que Los Cuatro Fantásticos tendrá un villano de estos de estar por casa, ¿no? Un hombre topo o algo así, con un Doctor Doom que esté de fondo y con un Galactus que esté más para más adelante, ¿no? Pero, pero, si se cumpliese mi super teoría, ¿no? De que podamos ver a un Silver Surfer en Planet Hulk, como en los cómics, ¿no? Que se convierte en gladiador. No estaría mal que una escena post crédito de Planet Hulk, estoy aquí flipándome un montón, sea pues Silver Surfer ya, digamos, libre, ¿no? De ser esclavo en sacar y volviendo con su amo, ¿no? Estaría guay que fuese la primera vez que lo viésemos, ¿no? Ver allí a Beta Ray Bill y ver allí a Silver Surfer, ver a Ares, ¿no? Hay un montón de personajes que podrían estar en la arena. Creo que podría ser muy chulo. ¿Cómo crees que iniciará la serie de Dark Devil Born Again? No lo sé, pero creo que la clave estará en She-Hulk y luego en Echo. O sea, todo lo que suceda ahí luego irá para la serie de Dark Devil. Sobre todo Echo. Echo va a ser una especie de Dark Devil. O sea, vamos a tener al personaje bastante. Dijo la directora de Hulka que en esta serie, o sea, la serie de Hulka, vamos a tener ya la certeza de si las series de Netflix son canon o no. Por lo tanto, seguramente que comentarán cosas. ¿Cuál es para ti el mejor dibujante y el mejor guionista que ha tenido Spider-Man en sus 60 años de historia? A mí me gustó mucho, mucho, mucho la etapa de Straczynski. Creo que fue una etapa más oscura del personaje y tal. Pero es que también me gustó mucho la de Dan Slott. Entonces, estoy ahí, ahí. Diría más Dan Slott porque fue más larga. Y dibujante de Spider-Man, creo que Mark Buckley es el que más me gusta, ¿no? En Ultimate Spider-Man creo que hizo un trabajo brutal. Pero es que ha habido un montón de dibujantes buenos. Por ejemplo, Romita Senior también me parece. Del Universo 616, Romita Senior. Y del Ultimate, Mark Buckley. ¿Te gustaría ver a Bestia o a Hank McAvoy como cameo en algún proyecto que ya exista? ¿Me gustaría verlo en Secret Invasion? ¿O me gustaría verlo, más bien dicho, en la serie donde aparezca más SWORD? Porque SWORD se ha quedado ahí en WandaVision y no lo hemos vuelto a ver. Y creo que el concepto era muy interesante. Y yo entiendo que tiene que ver con Nick Fury. Entonces, supongo que lo veremos en Secret Invasion. Y es que Hank McAvoy tiene una relación con Abigail Brand, que es la directora de SWORD en los cómics. Que tiene el pelo verde y tal. Y se hablaba de que Emilia Clay iba a ser ella, ¿no? Pero bueno, parece que al final será una Skrull o ya veremos quién es. ¿Vas a sacar este mes un nuevo libro? Sí. El 22 de septiembre sale a la venta mi tercer libro. No va a ser un Como Conocer vuestra Marvel Vol. 3. Eso lo estamos dejando para cuando haya todavía más proyectos, ¿no? Y ahora que se acaba la primera fase, digamos, de la saga del multiverso, a lo mejor ya para el año que viene sí que tendría sentido. Este va a ser, se va a llamar Street Marvel, los guiones del canal, ¿vale? Hay un montón de vídeos en el canal donde hay guiones creados por mí y por Antonio Monfort, como son en el caso de las enciclopedias Marvel, ¿no? De los personajes y además también algunos especiales, como por ejemplo los vídeos sobre todos los Spider-Mans que hay en el multiverso, ¿no? Cosas así. Pues hay un montón de vídeos en el canal y todos esos vídeos, digamos, tienen sus guiones, ¿vale? Hay cosas que salen en los vídeos y cosas que no, que son descartables. Entonces, pues todo, todo, todo el guión está en el libro y además también hay guiones exclusivos para el libro, ¿vale? Os recuerdo que yo empecé en el canal en la fase 3, ¿vale? De hecho, creo que fue en Civil War, Doctor Strange, cuando yo empecé. Entonces, las enciclopedias que yo tengo es a partir de ahí. Pero no tengo enciclopedias de personajes de la fase 1 y la fase 2. En este libro hay enciclopedias Marvel, enciclopedias Stream Marvel, ¿no? De los personajes que aparecen en la fase 1 y en la fase 2 y algunos de la fase 3 que son inéditos en el canal. Stream Marvel, los guiones de YouTube, estará a la venta cuando salga allí, pero podéis reservarlos ya en Akira Comics, ¿vale? Lo tenéis aquí abajo en el link y podréis tener vuestro libro. ¿Crees que muestren el cast de Blade en la D23? Oye, pues podría ser porque ya está empezándose a trabajar esta producción, ¿no? Creo que sería ahora, incluso sería hora de ver la primera vez a Maharshala Ali como Blade, tal como hicieron con Doctor Strange. ¿Os acordáis que Doctor Strange apareció por primera vez en la revista EW, ¿vale? No voy a decir el nombre porque me sale fatal. En la revista EW que salió en la portada y apareció con el traje que era espectacular. Pues molaría un montón que hiciesen algo así, ¿no? Primera imagen de Blade y ya está. ¿Crees que saldrán Jessica Jones y Luke Cage en She-Hulk? Jessica Jones no la descarto, Luke Cage no creo, pero Jessica Jones no lo descarto, la verdad. Podría estar guay porque van apareciendo bastantes cameos, ¿no? En la serie y sorprende bastante. ¿Cómo crees que respetarán los orígenes de Lobendo y Magneto en el UCM? Yo creo que Lobendo van a mantener lo del cómic, ¿no? En plan que llevan muchísimos años y siglos incluso estando vivo. Es que cambiarle el origen a Lobendo sería una cagada brutal, no creo que se atrevan. Y Magneto, en el caso de Magneto sí, yo creo que Magneto va a tener que nacer en el UCM en un momento conflictivo de las del mundo, diferente a la Segunda Guerra Mundial, por edad, más que nada. ¿En qué papel verías a Matt Smith? Esta es buena. Si no hubiese hecho el de Vampiro Bailarí de Morbius. Tras verlo en House of Dragons me di cuenta que es buen actor y bastante desaprovechado por Sonic. ¿Cómo lo veo yo? Pues yo le veo como Super Skrull. Creo que tiene cara de Skrull y lo veo interpretando a un Super Skrull contra los Cuatro Fantásticos, bastante chulo. ¿Cuándo será el momento para que Sam tome el suero de Super Soldado? No veo un Cap América peleando contra Kang sin poderes. No va a tomarse el suero ni va a pincharse ni nada. La grandeza de este Capitán América es que cualquiera de nosotros puede ser Capitán América. Veremos a Storm, Tormenta y Black Panther. En los cómics fue esposa de T'Challa. Hubiese sido muy guay, no lo sé. No tiene pinta la película de que veamos a Tormenta. Pero creo que sería inteligente por parte de Marvel empezar a enseñar a mutantes, poquito a poco. ¿Crees que el último proyecto de Samuel L. Jackson en Marvel sea Secret Invasion? Este es un personaje que es muy del estilo War Machine, que lo han retirado tantas veces. O sea, está retirado desde la era de Ultron y el tío sigue ahí. O sea que no lo sé. Yo creo que Samuel L. Jackson es un actor que, aparte de que, y lo probé a mucho que me falle con ello, de que no envejece, sí que envejece porque tú lo ves correr y el pobre está hecho polvo. Todo el tema de Nick Fury es que es tan fácil de seguir con este personaje. El que ha leído cómics sabe perfectamente que nunca sabe si el Nick Fury que aparece es el de verdad. Porque tiene señuelos. Nick Fury tiene señuelos de persona, ¿no? Digamos. Entonces, no me extrañaría que en Secret Invasion lo matasen por lo que sea, ¿no? Y viesen que es un robot y que fuera un señuelo en vida, ¿no? Digamos, de Nick Fury. E incluso que fuese otro actor. Luego, ¿sabes? Y dices, no, es que el verdadero es este, ¿no? Y pillas a uno más joven. Podrían hacerlo tranquilamente. O sea, es el tío más misterioso y secreto de todo Marvel. Y eso no se ha utilizado casi. ¿Cameo de Spider-Man en Secret Invasion? Si no hemos visto ya a Spider-Man en ningún producto televisivo de Marvel, no creo que lo veamos ya. Lo han intentado, ¿eh? De hecho, la propia directora de She-Hulk quiso a Spider-Man. Los directores de Falcon and the Winter Soldier quisieron a Spider-Man y no se pudo. ¿Cuándo crees que saldrá She-Hulk en pelis? She-Hulk seguro que va a aparecer en la de Vengadores contra Kang. Yo sí que veo a She-Hulk haciendo cameos en series. ¿Crees que aún faltan proyectos para anunciar de la fase 5? Yo creo que faltan proyectos de la fase 6, sobre todo. De la fase 5, a lo mejor alguno. Pero de la fase 6, yo creo que sí. A mí me extraña todavía mucho que Los Vengadores tengan dos películas el mismo año. Llevo muchos años viendo Marvel y me extraña una cosa así. Van a poner más cosas en la D23 en la fase 6. Y la última, la Secret Wars, se va a pasar al siguiente año. Estoy convencido. Creo que esto nunca te lo han preguntado. ¿Cuál fue el primer superhéroe que conociste? Pues no sé cuál fue el primer superhéroe que conocí, pero sí que recuerdo el primer muñeco que tuve de un superhéroe. Que era el Capitán América. O sea, tenía mi hermano un Capitán América de estos de goma. ¿Os acordáis de estos muñecos que están mucho en los estancos? ¿Sabes? Estos que son pequeñitos y tal. Pues tenía un Capitán América. Y recuerdo que me lo dejó para jugar en una piscina, cuando era muy pequeño yo, y lo perdí. Perdí al Capitán América. Años después, acordándome de este trauma, ¿vale? Encontré la misma figura. Y se la regalé a mi hermano. Dije, te la devuelvo. Y no entendió nada. Porque él no se acordaba de nada, hijo de gilipollas. ¿Hay algún personaje que no te guste en los cómics, pero en las pelis te guste? Capitán a Marvel. Capitán a Marvel en las películas me gusta más que en los cómics. A mí Carol Danvers en los cómics me gusta hasta que se convierte en Capitán a Marvel. ¿Vale? En Capitán a Marvel no sé por qué le dieron un toque muy chulesco, que no me gustaba nada. Era bastante más divertida antes. También hay etapas, ¿vale? Kelly Thompson, por ejemplo, le ha bajado mala hostia. Y he leído sus cómics y es más simpática, más parecida a Brie Larson. Cuando era Miss Marvel, sobre todo en la etapa de los 2000 y tal, en sus historias, me gustaron mucho, ¿no? Con todo el tema de los nuevos Vengadores y tal, los poderosos Vengadores. Pero luego la convirtieron en unas gilipollas, sobre todo ya en la parte de Civil War 2 y todo eso, ¿no? Y era como que le pillé manía al personaje y no me gustaba, no me caía bien en los Vengadores a la que se convirtió en Capitán a Marvel. Pero en las películas me ha gustado mucho. Me cae muy bien Brie Larson y me cae muy bien el personaje. O sea que sé que es un personaje que es al revés, ¿no? Que muchos la odian, que tal, me da igual. O sea, yo soy muy de Brie Larson, soy Tim Brie Larson. Estoy un poco coladito por ella, lo reconozco. Ya lo sabéis, es coña, ¿no? Pero que, joder, que me parece una actriz guapísima y muy buena. Así que estoy, vamos, a tope con ella. Y a tope con que sea una tía que encima, o sea, el hate que ha recibido esta mujer es increíble, ¿vale? Y tener los huevazos, como aquel que dice, de abrirse un canal de YouTube. Ya tienes tus películas, ya la gente va a criticarte. No, encima te abres un canal de YouTube porque quieres, puedes y te da la gana haciendo lo que te dé la gana. Es que eso me parece de tener un carisma espectacular. Y vamos con la última pregunta y más interesante. Y es la de, ¿volveremos a ver a los tres Spider-Mans en Secret Wars? Y os tengo que decir que, al menos esta semana, DaniRPK ha insinuado que veríamos a Andrew Garfield luchando contra alienígenas en Secret Wars. También otras páginas que no son tan fiables han comentado que veríamos a Toby en Kang Dynasty. Yo creo que estaban muy cómodos Toby y Andrew interpretando el papel de vuelta. No sé si a estos personajes se los van a ir turnando en esas dos películas de Vengadores, pero está claro que Secret Wars, que es la película del multiverso por excelencia, debería de tener los tres Spider-Mans de nuevo. Pues hasta aquí, mutantes e inhumanas, el vídeo de hoy de preguntas y respuestas. Dejadme aquí abajo vuestras preguntas, ¿vale? Y en el siguiente voy a responder preguntas de aquí de YouTube. Si te ha gustado el vídeo, ya sabéis, un like así de grande. Si sois nuevos en el canal, suscribíos porque cada semana colgo vídeos a casco porro. Mi nombre es Daniel Aji. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. Chau.